Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con una exposición en la que homenajean a Michael Schumacher que se acaba de inaugurar este mes este mes, febrero de 2016 y les reitero, es en el norte de Alemania, conmemora el aniversario número 20 del primer test de Michael Schumacher con el equipo Ferrari como todos sabemos, Schumacher tuvo un accidente en esquí en Francia, en Meribel, hace ya dos años, a finales de 2013 y es por eso que entre el mes que estamos ahora y el año que estamos ahora, febrero de 2016 y enero de 2018 estará un evento, una exposición que brinde homenaje a Michael Schumacher como sabemos, el piloto con la trayectoria deportiva más exitosa en la Fórmula 1 porque como sabemos, tiene 7 títulos mundiales, 91 victorias, 68 pole positions, 155 podios y 77 vueltas rápidas como todos sabemos, a raíz de este acontecimiento del primer test de Schumacher con un Ferrari se ha inaugurado esta semana una exposición que recuerda la trayectoria del piloto del múltiple campeón alemán de Fórmula 1 y al evento ha asistido su familia, por ejemplo, su esposa Corina sus hijos Gina María y Mick Schumacher que ha sido sensación en el automovilismo en las categorías inferiores y también otros rótulos conocidos como por ejemplo el ex director técnico de Mercedes Norbert Hough Norbert Hough, ex director técnico de Mercedes y el ex director técnico de Ferrari Stefano Dominicali y también estuvo Sabin Kem, su manager y le ha dedicado unas palabras al público donde han asistido más de 200 personas y bueno, espero que Schumacher siga con su recuperación como fanático de, como yo soy fanático de pequeño de Schumacher le deseo una pronta recuperación y que tenga fuerza tanto él como su familia para que siga con su rehabilitación bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera cha